Señorías, hoy tenemos una Europa atolondrada y decadente, con mascotas en lugar de hijos y con el reemplazo de invasores islamizados. Pero se nos dice que los inmigrantes vienen a pagar las pensiones y que la sociedad multicultural tiene muchas ventajas, como la autodeterminación sexual de los menores de edad. Y con esas ideas, los partidos de la agenda mundialista nos dan en una Europa con aspecto de cadáver. Las leyes de género promueven el riesgo a las mujeres de ser violadas y a los menores el riesgo de ser abusados. Las leyes LGTB reconocen la autodeterminación de los menores para vivir su sexualidad con arreglo a sus preferencias y ese derecho implica hormonarse y rectificar el cuerpo equivocado con cirugías. Por eso estamos horrorizados ante una sociedad carcomida por ideas recicladas de la masonería y el comunismo que han cristalizado en leyes satánicas. La única esperanza es una España reconquistada con los valores de la civilización cristiana. Pero mientras llega el día de la victoria, quizá el 9 de junio, los menores no están a salvo en ninguna comunidad autónoma que tenga leyes de género para colectivos sexualizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!